Paz Padilla ha explicado a Anígar Tiburu en un directo de Instagram que ha tenido que pasar Nochebuena y Navidad aislada tras contagiarse por segunda vez de coronavirus. Afortunadamente, ya se encuentra bien y podrá dar las campanadas junto a Carlos Sobera. Paz Padilla ha protagonizado este miércoles un directo en Instagram junto a dos de sus compañeras de campanadas este año, Anígar Tiburu y María del Monte. Ha sido en esta charla distendida y entre amigas cuando la gaditana ha confirmado que ha dado positivo en coronavirus y que ha tenido que pasar la Navidad aislada. Ha sido muy triste, ha explicado Paz Padilla, que ya tuvo el coronavirus, ha compartido con Anígar Tiburu y María del Monte que ha pasado unos días de mucha angustia. No sé cómo lo he pillado ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Es más suave, ha explicado. Me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos, ha contado. No obstante, tras su revelación la pregunta estaba en el aire, ¿qué pasarás con sus campanadas en Telecinco? Desde Bejer de la frontera como estaba previsto y es que, según ha explicado, ya lo ha pasado y se encuentra perfectamente. De hecho, ya no está confinada, aunque parte de su familia aún así. Eso sí, estremará las precauciones hasta el próximo viernes y se hará todas las pruebas pertinentes para dar las campanadas con toda la seguridad. No obstante, el coronavirus ha truncado todos sus planes. La presentadora ha lamentado que, por segundo año consecutivo, no haya podido pasar las fiestas en familia. Estaba cenando sola, fue muy triste, ha contado a María del Monte y a Anígar Tiburu. Precisamente, la presentadora vasca ha sido de las más sorprendidas con la noticia ya que horas antes conocía que Ana Obregón no podrá acompañarla en la Puerta del Sol tras su positivo en COVID-19. Paz Padilla, afortunadamente, sí que podrá seguir con el plan previsto aunque aún con el susto en el cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!